Con el próximo presidente de la República, luchamos y luchamos, pero Dios nos dio la victoria. Y como puse en mi estado, Dios pone el mejor capitán cuando el barco está a punto de naufragar. Y aquí estaremos para guiarlo a tierra firme, junto con este gran equipo. Dios es quien guía este barco. Pero espérense que hay varios capitales, aquí hay uno también. ¡Suscríbete! Para los que no creen, lo más grande que nosotros tenemos en este mundo es Papá Dios. Gracias Dios por este momento. Este es el comienzo solamente, y le vamos a demostrar a todo un pueblo, cómo se pueden hacer las cosas con bien. Con voluntad y con el deseo de cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, señores. Este es un reflejo, esta es una pequeñez de lo que nosotros podemos apoyar, digo, alcanzar con el apoyo de Dios. Gracias Papá Dios. Gracias Papá Dios. Esto a mí es lo que me llena de humildad. De humildad. Porque si hay algo claro, es que con todas las batallas que nosotros hemos librado, jamás, jamás, sin Papá Dios, esto no hubiese sido posible. Gracias Papá Dios, ahora más que nunca, pónganse de rodillas que ahora que venimos de aquí. Gracias.